Hola, Droma Maníacos Hoy tengo una sorpresa buena buena Con mi sarguiñano Tenemos a Iñaki Urrutia Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me lo he secuestrado Y va al pobre a desayunar Y mira, vente conmigo Que te voy a engañar un ratito ¿Qué fase soy de engañar? Tengo un mal no Me dice, ¿te vienes? No ¿Te vienes? No Venga, así voy Un mal no Y nada, como yo sé que eres muy fan de Droma Fanático, fanático Tengo todas sus películas Todo, soy lo más fan del mundo Pregúntame lo que quieras sobre Droma ¿Cuál es tu película favorita de Droma? Mi película favorita es Los caracoles mutantes asesinos Me gusta mucho esa Demasiadas babas, ¿no crees? Muchísimas babas Fíjate que no existe la película Pero a que queda guay ¿A que podría ser? Yo creo que sí, porque mira Entre babas, cuernas, o horror Yo creo que tendría que haber hecho una saga Una saga, ¿verdad? Sí, sí, los caracoles mutantes asesinos Está de puta madre Una, dos, tres Si total, una vez te pones ya Nunca sabes hacia dónde puede tirar ese guión maravilloso Yo doy la premisa Luego ya que cada uno oye Venga, pues apuntamos Kaufman Hay que hacerla de caracoles Kaufman, hazme caso Te regalo la idea, fíjate No quiero nada Te la regalo, pa' ti ¿Tú sabes que las películas de Droma Algo muy interesante que hay es tetas? ¿Qué piensas tú de las tetas? Tetera ¿Qué hay que decir? ¿A favor o en contra? ¿A favor? Siempre Siempre a favor de las tetas En películas Si sale una teta ¿Tú has visto lo que gana en una película? ¿Tú crees? Hombre, también va tirando Pero en el momento que sale el teta Y dice, hostias, ahora Ahora es cuando ha despegado Una teta siempre mejor en una película Por favor, tetas ya Spielberg Ya vale, de niños Tetas Y de caballos Donde estén las tetas Y lo mejor que tenemos nosotros Va mucho de mutantes No solo van de dos en dos Sino que pueden ir de tres en tres De seis en seis como las cerdas Bien, bien, bien Cuando dicen lo de Es que tiene muchas tetas ¿Qué es muchas tetas? ¿Quién ha inventado esa mierda? Bien, bien Y grandes, bien Ahí Ahora te lo que cae mejor Ya me caías bien Te trato bueno Y ahora que vas con salida hablando de tetas Mejor te caigo Mejor, mejor Nunca ligaré con una chica así Asustadiza, fina Porque empezaré a decir lo de las tetas Y ya diré Ay, este chico no me conviene Las chicas de hoy tú ya sabes que somos Mi estilo troma Muy aloteta Sangre Monstruos Troma solo está haciendo bien a la sociedad Solo está haciendo bien Tendría que ver más productora como troma Que tiren pa'lante ¿Tú cómo ves la mezcla de sangre, tetas, monstruos y risa? Pues una mezcla perfecta Tú imagínate un abuelo que ya lo único que le resta en la vida es morir Hostia, qué susto me estoy llevando Y de repente es una teta El hombre Joder, una teta Y cuando ya está viendo las tetas y tal De repente Salchichón Se descojona de risa Joder, pues ese hombre está entre la muerte y una vida mejor Y en ese paso ha visto una película de troma De puta madre De troma Va a rodar la primera película en España En Barcelona concretamente ¿Te gustaría a ti hacer algún papel en la película? ¿Te atreverías? Hombre, depende de qué Mutante Super mutau Monger Con un miembro descomunal Pero me interesa Me interesa ese papel Quiero ver qué prótesis me pone No importa Voy a venir con la tuya también Pero entonces no sería una mutación Sería, pues esto Lo tiene cualquiera en su casa Yo cuando veo películas Quiero ver cosas que no tenga yo en mi casa No puedo hacer Por ejemplo Yo vi de Indiana Jones Que salta por un puente Una bola gigante Y digo, hostia Eso a mí no me pasa en la vida Mola Ves a Nacho Vidal Y dices, hostia Mola Pero va, te ves tú Ves a uno ahí con una minga Y dices, pues esa la tengo yo Más o menos Las películas de acción y de sexo Cuanto más, mejor Te ves tú, pues no sé Surfista, nazi De motero ¿De qué te ves tú? Yo me veo de chica de la película Que el galán viene allí Me cubre Y esas cosas Yo me veo así Porque sería inesperado Salgo yo de chica Y dices tú No he esperado yo Y ni aquí En ese registro Yo encantaba Todas tus fans también lo estarían Totalmente, vamos La legión que tengo Estamos Mario Casas y yo En un pulso A ver quién tiene más fans Me han llamado de hecho El fotograma este mes A ver si puedo hacer una portada Como la de él Digo, vamos Esta mañana he hecho abdominales ¿Y tú de qué eres más? ¿De Toxi o de Naranjito? Yo soy de Toxi Pues por supuesto Es que Naranjito era un poco Julander, ¿no? Al final le hemos cogido cariño Pero tú imagínate año 82 Y nos dicen Nuestro mundial Y nuestra selección Va a estar representada por esto Una naranja con pantalones Hostia, te vienes abajo La gente le ha cogido un cariño Y es como una cosa pop Un símbolo pop Pero vamos Es un bujarras Yo creo que ha sido a raíz de tu obra Que me parece que está arrasando Pues maldito Naranjito Está yendo viento en popa La verdad es que me miento Cuando me ponen Naranjito Pero está haciendo mucho por mí Estamos con el teatro Muy lleno, muy contentos Y que siga, que siga ¿Qué será? Naranjito o tus abdominales? Yo creo que es una combinación Maravillosa de ambas Tetras abdominales Sumado a naranjito Hacen que esto sea, vamos Una cosa acojonante Perdón, es que ha pasado la chica Semi desnuda Y me he despistado En la entrevista Perdón Hasta luego Es que son estas cosas Que pasan en los estudios de trauma Ya ves Me ha parecido bien, eh Yo tengo que venir más Aquí a tomar café Yo le he engañado diciendo Yo te puedo ofrecer De momento, de momento Está 120 Luego ya También te vas a poder ver 160 280 Tías con 6 tetas Pero no te he engañado No, no, no Bien, bien, bien Estaba aquí Y ha pasado la chica Semi desnuda y yo Me ha temblado un ojo No Un párpado No, estoy aquí porque soy profesional Que pasen más, por favor Ahora las avisamos Mire, ñaki Nosotros estamos utilizando Para la promo de la película Y para su financiación El sistema crowdfunding Ahora viene lo bueno De la entrevista Ahora es cuando salen más chicas, ¿no? Crowdfunding suena a una movida aquí Guardísima, ¿no? Yo ahora les voy a decir Que vayan pasando Para irte un poco atontando Haciéndome el crowdfunding Y te vamos a pedir Dinerito para la película Estoy tan espléndido Que llevo Estoy volviéndome loco Fíjate Mira esta cartera Carterita Todo lo que haya Que ya ves que cabe, ¿eh? Ya te digo Todo lo que haya Cartera de abuelo Oye, a mí me va bien Mira, te caben billetes de metro Te cabe dinero Estoy mirando aquí Madre mía, esto Esto es impresionante Esto es como una cartera De un mago Tú vas metiendo ahí Y vas sacando millones Brotherly Poppins La bolsa de Sportbilly Nadie se acuerda de Sportbilly Pero yo sí Tú metes la mano Y puedes sacar aquí una canasta Lo que quieras Todo esto Patroma Vale Fíjate si estoy enpléndido Es que estoy gratuito ¿Todo me lo vas a dar? Todo Yo me lo quedo, ¿eh? Todo lo que haya Fíjate Te iba de la tarjeta también Pero esto es que no hay dinero La tarjeta Yo lo que estoy viendo aquí Perdona Pero es que mi mente es sucia Enferma De actriz porno que soy Yo lo veo un poco erótico esto, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Esto de... Sí, sí, sí Un poco vaginal ¿Eh? Un poco vaginal Un poco... ¿Te vas a arreglar sin ella realmente? ¿O me quedo con lo de dentro Y te la devuelvo? Pero fíjate Si es que esto Esto No te da, no te da No, al revés Meto yo aquí Y hago la cucharilla Ese sueño de la gente Me gustaría apoyarme a una actriz porno Pero si vas a hacer la cucharilla, muchachos Que tú no tienes un tamaño Pues esto es lo que me pasa Y por eso la regalo Financio Regalo una cartera Que me hace hacer el ridículo Sexual y socialmente Estoy haciendo 3x1 por trauma Bueno, de verdad Ya aquí Me estás dejando muerta Y eso me vemos malo Imagínate si va a venir bueno Pues yo te veo muy bueno, ¿eh? Tengo mis ideas Tienes un escorzo ahí Y ya me estás dando el mejor De todos Somardón Ya solo me resta Para que se vea que he tenido institutrices Me gustan donde me resta ¿A que sí? Sí, sí La gente con el suma, suma A veces me resta Sobra, sobra A mí no me sobra nada Ni nada Esto para mí Me he metido un tazón de garbanzos Esta mañana para desayunar Y yo así vengo No lo había probado Pero mañana Ni gripe Ni Un tazón de garbanzos Voy a comer hostia Hostia pues Pues madre, Iñaki Nos das un saludo Para todos tus fans Tromamaníacos Que son legión Pues si tengo legión Ostras Un saludo a mis legiones Ya os diré cuando invadir la Galia Un saludo a todos Muchísimas gracias, Iñaki A vosotros Por ser tan salaos Kaufman Llámame Llámame Te doy ideas Así una mañana En un folio Te escribo cuatro cosas allí Y ahí tiráis Tenéis paños Yo quiero que venga, vamos Tú ahora me das el teléfono Y yo te llamo, eh No sabe na' A ver si cuela, a ver si cuela Un saludo a mis legiones Un saludo a mis legiones Y yo te llamo, eh Un saludo a mis legiones Y yo te llamo, eh Un saludo a mis legiones Un saludo a mis legiones Gracias por ver el video